No Dibu, a James no te lo vas a comer de cuento, mi capitán no nació el día de los temblores, porque hay futbolistas, y luego está James Rodríguez. Es que James no puede ser titular, ese man lleva más de un mes sin jugar, no tiene ritmo, el mismo cuentico de siempre. Pero ya no hay dudas, no hay debates, solo hay grandeza. Este no era solo un partido, era Argentina, y aunque no fue revancha, se sintió un fresquito. Eran 17 años de derrotas y empates contra Argentina, un hechizo que solo podía romper un mago, porque James se transforma cuando siente la camiseta de Colombia sobre su piel, y mi capitán fue más allá. Habían pasado 8 años sin que nadie lograra lo imposible, anotarle un gol y dar una asistencia en un mismo partido contra la poderosa Argentina. 8 años de espera hasta que James Rodríguez dijo, se acabó, el Dibu Martínez intentó el viejo truco, pero esta vez frente a él no estaba un jugador común, estaba un hombre con una zurda de oro. Con el peso de la experiencia y la furia de los que saben que nacieron para brillar, el misil fue directo al alma, y con él se derrumbó el muro de dudas. James reclamó su trono porque en el campo no hay pasado ni futuro, solo existe el presente, y hoy James es el máximo líder de nuestra selección, como lo ha hecho en los últimos 10 años. Es el cuarto máximo asistidor en la historia de las eliminatorias sudamericanas. No es casualidad y mucho menos es suerte, es el destino, el destino de un hombre que nunca dejó de creer, que nunca dejó de soñar. Hoy el debate se convierte en silencio, porque James ratificó que sea cual sea su situación, siempre estará al 100% para su selección Colombia. El hombre que siempre vuelve, el que siempre está cuando su país lo necesita, mi capitán. Argentina, nos vemos en el Mundial.